Hola, hoy vamos a hacer unos deliciosos pancitos de yuca con semillitas de amapola y queso parmesano que están buenísimos. Para empezar necesitamos la harina de yuca que vamos a mezclar con el queso parmesano, polvo de hornear, las semillas de amapola, la sal, la mantequilla derretida y un huevo. Vamos a mezclar. Formamos bolitas. Ahora llevamos al horno 350 grados precalentado por 12 minutos. Ya tenemos estas deliciosas bolitas de pan que están buenísimas. Recuerde buscar la receta en saboresenlinea.com y nos vemos muy pronto.